¿Cómo ocultar la foto de perfil y la última vez conectado a un solo contacto en WhatsApp? Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en los chats de mi WhatsApp y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ocultarle nuestra foto de perfil y la última vez conectado aquí en WhatsApp a un solo contacto. Esto anteriormente no se podía, pero ya es posible de una manera oficial de WhatsApp. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en los chats de WhatsApp, ¿cierto? Luego nos vamos a los tres punticos superiores derecho. Ahí nos ubicamos y aquí se nos aparecen estas opciones. Nosotros nos vamos a ubicar donde dice ajustes. Y aquí se nos aparecen los ajustes de WhatsApp, de nuestra cuenta de WhatsApp. Aquí lo que tenemos que hacer es darle clic donde dice cuenta, ¿cierto? Ahí nos ubicamos. Y aquí nos vamos a la parte superior donde dice privacidad. Hacemos clic en privacidad. Y aquí se nos aparecen estas opciones. Nosotros vamos a ocultar la foto de perfil y la última vez conectado a un solo contacto en WhatsApp o a varios si es nuestra preferencia. Vamos a hacerlo primero con la foto de perfil. Hacemos clic donde dice foto de perfil. Y como pueden ver, yo tengo que mi foto de perfil solamente la vean mis contactos. Si yo se la quiero ocultar a un solo contacto, hago clic aquí donde dice mis contactos, excepto. Automáticamente se me aparece la lista de mis contactos. Y aquí voy a seleccionar a esa persona, a ese contacto que le quiero ocultar mi foto de perfil. Aquí selecciono un contacto o varios. Y hago clic en confirmar en la parte inferior derecha. ¿Cierto? Como pueden ver, le he ocultado mi foto de perfil a dos contactos aquí en WhatsApp. Lo mismo vamos a hacer con la última vez conectado. Saben que nos aparece la última vez que nos conectamos en WhatsApp. ¿Quién se la vamos a ocultar? Vamos a darle clic en hora de última vez. Y aquí como pueden ver, yo tengo que nadie la vea. Si yo quiero ocultársela a un solo contacto, hago clic en mi contacto, excepto. Y automáticamente se me aparece la lista de los contactos. Y aquí voy a seleccionar a quién quiero que no vea mi última vez conectado en WhatsApp. Selecciono un contacto o más y le doy clic en confirmar en la parte inferior derecha. Como pueden ver, le he ocultado mi última vez conectado solamente a dos contactos que no pueden ver. Mi foto de perfil y no pueden ver tampoco mi última vez conectado. Ustedes pueden seleccionar de sus contactos a uno o todos los contactos que quieran que no vean su foto de perfil. Y su última vez conectado aquí en WhatsApp. Esta es una nueva función que ya está disponible para todos los usuarios de WhatsApp. Es muy interesante porque podemos ocultarle nuestra foto de perfil a una sola persona. Y nuestra última vez también se la podemos ocultar a una sola persona que tengamos agregada en WhatsApp. Eso es todo. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. ¡Chao!